entonces abril entonces michelle es la reina ay no tengo una mejor idea no hay la reina better idea que te parece mejor tu mamá es la reina y ustedes dos son princesas no hay la reina ok que les parece mejor todas son reinas quien quiere ir a un castillo no ahora sí nos vamos de vacaciones otra vez al camelot castle verdad mi amor si hotel mira ya estás grande para traer domis mi amor mi amor ya estás vieja para traer domis mira eso vamos el pueblo se llama tinta en que algo así en español en inglés no sé cómo se resulta bueno eso es en el es en el es en el Cornwall que es en aparte este de Inglaterra en sureste más o menos y es uno de los lugares más visitados en verano porque las playas son bonitas porque tú tienes vacaciones en la escuela mi amor y prefiero salir de vacaciones que trabajar contigo en la casa no se puede ver no se puede ver les voy a mostrar porque me han dicho dos personas yo me dijo que está muy bonito que era un lugar mágico y que es el lugar donde nació el rey arturo el rey arturo no puedes dormir me gusta acá lo español pero que barbaridad que es un lugar místico mi amor dice yo este y otra muchacha del club de lectura dice que es un lugar muy bonito un pueblito muy bonito vamos a ver a ti no te has dicho nada no he investigado que las playas son muy bonitas de hecho vamos a ir a una playa porque no se puede ver no hay frío pero por lo menos te voy a darle la foto por acá creo por acá en verano se pone si que si vamos a ver a la reina dice Michelle ellas son las reinas ahí dos reinasouri dos reinas aquí venimos una vez cuando eras bebe mi amor me y I don't know, but it's cold again, Mom. It's Stonehenge. It's Stonehenge! I missed it! What's up? It's true! It's Stonehenge, help! Nothing, nothing? They're not biting you. They're very busy. Let's see, girls, look for a pub. There's a church. No, no! And here! There's another hotel and a hotel party A little house. Oh yeah. I'm going to the rooms! Where is it, my love? Where is mine? Where is it? Where is it? ¡Oh, Dios mío! Ahí hay estufa, por si no encontramos ¿Para dónde ir a comprar? ¿Para comprar? Otra iglesia, es en serio, van tres iglesias que veo y está chiquito el pueblo Mira, qué bonito mami Mira, qué venderán aquí Acá adelante, mi amor Está en el hotel y yo te lo voy a mostrar a papá Ahí está ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tiene muchas ventanas Mira, ya se ve el mar ¿Ya viste? El mar está allá abajo Ya lo viste, mi amor Adiós Ya no se ve el mar ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! ¡Es upside down! ¿Tú crees mi amor? Pero no vamos a vivir en problemas, porque Tito siempre está llorando todo en su alma Y no queremos dejarlo ahí, porque Tito no puede hacer sus hijos Porque tiene pobres, no uno puede, porque son humanos Ok, ok Entonces, no dejemos nuestro cat en casa Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Picas? ¿Pero vamos a comer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que me quiera dormir? No 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 Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ow! ¡No! ¡No, Tin! ¡Mira qué bonito! ¡Wow! ¡Ah! ¡Una van a laver! ¡Miren! ¡Era es una chiquita y una! ¡Va a dar una vuelta! ¡Ay, vaya, mi amor! ¡Abril! ¡No, bril! ¿Tú y Chivas conmigo? Ok. Bueno, Michelle y yo ya nos vamos, ¿eh? Está bien bonito allá afuera. Miren cómo se puso. ¡A un pandita en canita! ¿Quieres pandita? Sí. Mi amor, ¿cómo ves el hotel? Bien. Muy bien. Está bonito, pero ya nos quitaron nuestra cama. Llegamos y Abil se robó la otra cama. Luego nos vas a ir por la buena, miren. Está grande, está bonito. El clima no está súper bien, pero... Pero es Inglaterra, ¿sí? No importa. ¡Ay, mola ya! De vacaciones. Estamos de vacaciones. Michelle y yo nos vamos a ir a dar una vuelta, ¿verdad, Michelle? ¿Sí? Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Dos vueltas. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Sorry. No sé, ma, s 주고. ¿ nakit? ¿Ah, m You're dry? Yes, I'm fine, mi amor. You're on the floor. Thank you. ¿Ay, why? ¿Por qué? Because I thought was the end of the stairs, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? No tengo nada. ¡Mamá! ¡Mamá, mi amor! Ya vi. ¿Qué? ¡Mamá, no papá! No se va a ver nada en el video. Pero es bienvenido al clima de Inglaterra, ¿verdad Abril? ¡Mamá! 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 ¿Cuál rock de popcorn? ¡Mamá! ¡Mamá! No se ve nada. Ven, niñas, vamos a caminar. Dale la mano a papá. Vamos, si quieres. Mira, yo estoy en cuenta con gato. ¿Dónde? Ya ves, ahí luego, luego está el castillo. No se ve desde el video, pero ahí está el castillo. Camelot, el real. Está cerrado, porque el clima, como podrán ver, no es muy bonito que digamos. Mañana en la mañana se va a ver bonito, ¿no? Pero ya viste el puente colgante. Sí, está chingón. ¿Será que lo puede uno pasar, por lo menos? Sí. Sí. Por ahí escucho voces. No somos los únicos locos dando vueltas con la lluviecita. ¿Qué pasó, Michelle? Esa de ahí es el castillo. Y por ahí debe de estar la cueva de Berlín. Vámonos, pues. ¡Mamá, te vi un castillo allá! Ya vi el castillo, mi amor. La reina tiene muchos castillos. Hay ni medio y medio castillos, mi amor. ¡Ah! Mira mi cara. Mira, estamos todos mojados. Michelle dice que chinga a su madre si vuelva a salir con nosotros, ¿eh? ¡Papá, ¿qué? Es para desayunar, mi amor, pero está cerrado, ¿eh? Es para desayunar, mi amor, pero está cerrado, ¿eh? Es para desayunar, ¿eh? Es para desayunar, mi amor, pero está cerrado, ¿eh? Ajá. Ven Michelle, vamos a ver la mesa de acá. Y este es el rey Si ustedes se comen el rey La reina se pone el nivel para acá Por favor La reina es Se se comen la reina Y el padre es el rey ¿Ok? ¡Ay, ay, Dios! No, no, no ¿Ok? Michelle, como que te veo haciéndote pedazos, mami Es la tíchera, mi amor Es que no veo que pintes, mami Ok Ok ¿Los animales? Ok ¿Los animales? Michelle Michelle, papá está llorando porque lo corriste No te gusta como pinta a daddy No 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 Ok 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 ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¿Ya ver qué es eso? ¡I love it! ¡It's not like a pig! ¡It's like a princess! ¿Sentaste? ¿I want you to take the... ¿I want you to take the... Uh-huh ¡Mamá! 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 Ok Ok Mirame amor, allá está la Cueva de Berlín, allá abajo y... ...es, ahí... ah... y... ...es dónde está ya? ¡Ah! Por allá... ahí... No hay allá acá, no… Vamos a ir allá. No les quiero ir al despismo. Pregunta 3 i y y y y y y y y Sí, vamos Michelle, pero vamos en el carro. Aquí la atracción entonces, mi amor, es el castillo, que son como las ruinas del castillo, que supuestamente hay muchos acantilados y pues pareciera que vas a llegar a la orilla, pero no sigue, pero como va hacia abajo, entonces sí, vamos al castillo. Y en el castillo, en la parte de abajo, hay una cueva que supuestamente era la cueva de Merlín. ¿Verdad, niñas? Sí. Ajá. No es posible eso. No. Pero podemos ir para allá. Vamos para allá, mi amor, vamos para allá. Pero podemos ir para allá, pero no es el castillo. Vamos al castillo y, bueno, un amigo me dijo que aquí... ¿Ese es el café? No. Pero creo que es para allá. ¿Para allá? Oh, no. Ok. Que supuestamente es un lugar místico y que si ves un pajarito... Mándame, mi amor. ¿Cuál es el castillo? Lo estamos buscando, Michelle. Ya. Que si ves un pájaro, creo que me dijo que era como rojo, que supuestamente es el espíritu del rey Arturo. Sí, el rey Arturo. Sí, eso es muy peligroso. No, no es peligroso. Y, bueno, la información que viene del hotel te cuenta de la historia del rey Arturo, que, bueno, se dicen muchas historias... Que mató a su hijo. Que mató a su hijo, sí. Pero hay muchas cosas de fantasía que ya se crearon, ¿no? Ya saben, Berlín y todo eso. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién, mi amor? ¿Quién me va a escuchar? El rey Arturo. El rey Arturo me va a escuchar, ok, ya no voy a decir nada, entonces. Allá hay muchos borreguitos, niñas. Híjole, ¿por dónde se bajará? Mira la boca. Dice, por favor, cuidado. Mami, mira la boca. Ya vi, mi amor. Ya viste esas son vacas, Abril. Yo pensé que eran borregos. Son vacas. ¿Ya vieron, niñas? Todas esas son vacas. Mami, te dije que eran vacas. ¿La Cueva de Berlín? ¡Wow! ¡Qué bonito! Mami, te dije que eran vacas. Mami, te dije que eran vacas. Mami, te dije que eran vacas. Ahí está la Cueva de Berlín. Esa es la Cueva de Berlín. Vamos, un trozo por acá, mi amor. ¿Sí? ¿La Cueva de Berlín? Ok. Ya vi, hay arena en la Cueva de Berlín. ¿Tú crees que le haya dado frío a Abil? No. ¿No? ¡Berlín! ¿La Cueva de Berlín? ¿La Cueva de Berlín? ¿No? O sea, fue a las Bermudas, ¿no, no? Mi amor, ahí hay agua. Ya no se puede pasar. Ahí llega el mar. ¿La Cueva de Berlín? ¿La Cueva de Berlín? ¿La Cueva de Berlín? ¿La Cueva de Berlín? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!